Más o menos, difícil fue para Oscar que le pegó el compañero de equipo para mí no fue tan difícil, las cosas se presentaron bastante fáciles en la quinta vuelta de la serie, lamentablemente Oscar hizo un trompo porque hubo un toque con Pérez, que no sé cómo fue y bueno, se tuvo que dar a un costado de la pista mirando cómo pasaba yo Luis, ¿qué sentiste como padre ver a un hijo campeón tan joven y después de haber trabajado tanto tiempo al lado tuyo? Bueno, mirá... Al lado tuyo, no sé, por lo menos al lado tuyo Al lado tuyo sí No, la verdad que muy contento Yo ya tuve una experiencia similar con José Luis cuando salió campeón de la Fórmula 2 en el Cor y un poco antes también con José Luis cuando salió campeón de karting que esa vez realmente me emocioné porque no lo esperaba en estas dos oportunidades, tanto José Luis como Marco creíamos que podía ser posible tuvimos la suerte de que por un toque involuntario seguramente de Pérez con Oscar se diera un poquito ante las cosas si no hubiese que haber, tendríamos que haber esperado un par de horas más nada más porque se dio porque Marco llegó bien el auto nuestro era muy confiable y trabajamos para eso pero entiendo de que llegado a esa instancia con un poquito de suerte que se tenía que dar para ganar el campeonato y se nos dio Marcos, ¿te sentías un poco cargado anímicamente de la responsabilidad de que tu padre te había preparado el auto y que estabas a punto de ser campeón? Sí, un poco sí la responsabilidad era un peso bastante grande pero bueno no estuve en ningún momento nervioso todo lo contrario muy tranquilo cuando largamos la serie cuando largamos la final y bueno, las cosas se vieron bastante bien lo único que intenté hacer al lado de mi padre ver todas las cosas mejores que se podían hacer intenté afrontar el automovilismo con la mayor seriedad y tranquilidad posible en este año y bueno, las cosas empezaron a dar a favor nuestro y bueno, los resultados se están dando como siempre digo somos muy jóvenes nos podemos confundir mucho pero bueno intento confundirme lo menos posible ¿qué te gustaría correr alguna vez? patineta no, en serio en la patineta andás de vez en cuando no sé, en lo que más se pueda no puedo decir en qué me gustaría pero sí intentar llevarlo lo más arriba posible que bueno, intentarlo vamos a intentar después vamos a ver si se logra o no ¿con techo o sin techo? con lo que sea vamos a intentar me gustan los autos con techo qué bueno no puedo hablar porque todavía nunca me subían fórmula así que no, no sé ¿qué ha realizado Marco? 10 años después de estas imágenes en el 92 aclaremos, yo dije lo voy a tratar de tomar con la mayor seriedad posible pero me descarrilé pero ¿qué se hizo? no, pero ¿qué se hizo de los arranques? ¿viste qué se hizo? pelito corto pelito corto pelito corto ¿qué se hizo ese chico tan serio? bien educadito ¿dónde está? acá está no, era responsable José estaba en el exterior corriendo en esa época del 90 al 96 ¿no? me acuerdo que llegaste del 91 de Italia y pudimos a correr al autódromo en la lluvia me cae todo me cae todo largamos la final claro y eso cuesta 20 claro encima creo que en el lado mío no había limpiaparabriza estaba más corrido por el lado del piloto y yo nunca veía nada no sabía ni dos claro llevamos largados por allá al fondo y creo que corrimos 3 vuelta 4 se suspendió bandera roja 5 vueltas habíamos pasado 13 años si pero nos chocamos 2,3 atrás pero como veníamos terminamos sin la media trompa yo decía ¿qué tengo que cargar? no, no yo que quiero llegar a la Fórmula 1 y estoy con el pequeretillo acá arriba ¿conservás los trofeos eso? sí, sí, sí los tenemos ¿a hijos se los aprendió? después se fue para allá para Inglaterra y se los ganaron ¿se pará? ¿pudió? ¿o no? no, pinta que no